¿Cómo les va? Encontrar soluciones en otros lados, con capacidades, con currículums de categoría. Lleguen a, pues tráete a mi amigo, no pasa nada. En fin, Fernando Hierro se maneja las cosas de una manera verdaderamente independiente. En el Guadalajara, a Mauri Vergara parece que no le importa el equipo. Y bueno, pues el amigo de Fernando Hierro, del director deportivo, ha demostrado ser muy mal entrenador. Muy mal entrenador. Y que no ha tenido la capacidad de entender lo que representa el Guadalajara. Lo que sucedió en el clásico de la Conca Champions, poniendo a un defensa central que nunca en su vida había jugado de defensa central, con una línea de cinco que pocas veces la ha utilizado, con ese temor, con esa cobardía del Guadalajara. Con un medio campo, con dos elementos como Guti, como el propio Pocho Guzmán, que nunca vieron a Diego Valdés. Que nunca lo vieron. Que no tenían contención, que no tenían... Salió defensivamente, hablando, según él, y no tenían cómo contener al equipo rival. Y adelante, un desastre, un verdadero desastre con gente que no tiene ni la capacidad para estar ahí cuando en la banca hay soluciones. En fin, Fernando Gago ha sido verdaderamente un desastre. Ha sido verdaderamente decepcionante. Y el amiguismo, ¿no? Lo lleva a ser parte de un fútbol que no debería de permitir y que tendría que tener candados para los entrenadores que vienen de fuera. Porque este hombre no sirve para maldita la cosa. Primero que vaya a Argentina, que triunfe en Argentina, que triunfe en donde tengan que triunfar. En México no le deben de abrir la puerta a charlatanes en las direcciones técnicas. Y no nada más él. Ahí está Beñat San José, y ahí está el otro Paiva, y ahí está toda esa bola de entrenadores que no sirven para nada, pero que lo siguen trayendo, y trayendo, y trayendo. Candados, ¿eh? Deberían tener candados en el fútbol mexicano para no echar a perder proyectos como este. Porque este está hecho, es un proyecto podrido. Y mucha responsabilidad de este proyecto podrido del Guadalajara se debe a Fernando Gago, a Fernando Hierro, y pues al hombre del documental, ¿no? Que pensaron que iba a ser la gran solución Hernández, y no sirve para nada. No sirve para nada, ni para declarar. Sirve. Qué pena dan las chivas, ¿eh? Qué pena dan las chivas. El América ayer, peloteando, ¿eh? Los primeros 15 minutos lo tomaron como seriedad, y después vamos a cascarearle a las chivas. Ya ahora sí los golean. Es verdaderamente lamentable lo que sucede con el Guadalajara. Pero bueno, pues ahí está su dueño que está más preocupado por hacer agüitas maravillosas, mágicas. Su dueño que está más preocupado por hacer documentales. Su dueño que está más preocupado por estar en fiestas de élite en Guadalajara. Su dueño que está más preocupado por otras cosas que no le tiene importancia a su equipo de fútbol. Pues que lo venda. Que lo venda. Así como lo compró su padre, ¿no? También podría otro llegar a quitarse. Iniciamos Reacción en Cadena. A ver, no nos olvidemos que esto es fútbol. Sí que es un resultado que obviamente es malo, que es negativo para nosotros. Pero esto es fútbol. Nunca se sabe qué puede pasar. Trataremos de ir a buscar de a uno los goles. No tratar de ganar el partido en el primer minuto. Entonces va a ser un partido distinto de lo que podemos planearlo, como lo planeamos hoy. Pero bueno, queda trabajar y trabajar de lo anímico y lo futbolístico también. Si lo llevamos al resultado, es fácil. Yo creo que en el contexto del partido sí hubo momentos donde nos posicionamos nosotros también muy bajo y dejamos mucho la iniciativa al rival. Y por eso hubo momentos, como también hubo momentos donde el equipo estuvo en partidos, se posicionó mejor, lo jugó mejor. Y necesitamos jugar con más autoridad por más tiempo de partido. Tanto en América o tanto con el equipo que sea. Necesitamos volver a encontrar esa autoridad de juego y de tratar de ser protagonista durante el partido. No ver qué pasa. Pero bueno, son todas cosas a corregir. Bueno, pues ahí escuchamos al hombre del momento, el gran entrenador que trajeron. Ah, el exjugador del Madrid. No, hombre, un entrenador de cepa. Qué desastre es, Fernando Gago, qué desastre es el Guadalajara. ¿Cómo están? ¿Qué te digo, no? Destrozado. Pero fue esto sí. No, 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 pero sí te pega algo. O sea, sí, 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 es, es, es esta forma de este cariño normal. Yo no tengo empacho en decirlo. Claro que hay un amor ahí hacia los colores, hacia la playera, hacia el equipo, a lo que representa, lo que he vivido con mis abuelitos, que en paz descanse, ¿no? Con mi papá. Ahora lo que le transmitimos a mis hijos. No, pues es claro que lo de ayer es ridículo, ¿no? Pero es ridículo y creo que me voy a permitir, antes de saludar a Luis Castillo, rápidamente tratar de entender lo que pasó ayer, ¿no? O sea, ayer hay un error evidente a todas luces. Para poder llegar a alguno de los temas fundamentales que tiene razón Gerardo Velázquez de León, que es el tema de Amaury Vergara, que para mí es el centro de la plática del día de hoy. Que debería de ser, más allá de Gagos, de Hierros y de estos planteles, si tú como líder de proyecto en los últimos 10 clásicos en 5 te han goleado, en 5, en 3 de ellos te han metido 4 y en 2-3-0, 4-1, 4-0, 4-2 y 2-3-0, es que no estás entendiendo de, pero ni madres de qué va esto, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, ayer con lo de Lalito Torres, es increíble que un futbolista que no venías usándolo, que aquí mismo se pitorreaba Gerardo, vas a platicar de esto, qué hueva. Pues decía, la única forma en la que yo veo para competir en la América es contra los centrales. El gran problema es que este brother agarró y dijo, voy a poner a mi contención de central, lo voy a habilitar ahí, en donde la principal fortaleza de América es la conjunción de Valdés Fidalgo justamente con Quiñones. Pues ahí te acabaron, hicieron pomada, pero muy rápido, porque en 15 minutos no metiste las manos. Te regalas un primer penal, ya jugaste ahí condicionado, ya estabas asustado durante todo el partido, cagado, es la frase que ocupó, cagado, meado Lalito Torres. A tal lado que Quiñones, como lo hizo en la final contra Tigres, ¿no? Agarraste a muchachito Fulgencio, lo colmó, lo colmó, lo colmó y pum, viene la expulsión. Y claro, una jugada que ni tenía que ir Lalo Torres a marcar a Quiñones, viene la falta y la roja, y ahí es donde se descompone. Cuando mejor jugaba Chivas, cuando mejor jugaba Chivas, cuando Chivas tuvo dos, porque el Pocho tiene una. Guadalajara es cuando a lo mejor ahí pudo haber encontrado un poquito de ánimo hacia el mismo juego. Y claro que ya con el festín y con el tema abierto, pues ahí sigue algo, ya nunca supo ni cómo acomodar, ni qué hacer. Incluso podrás pitorrar de Javier, pero Javier para los minutos y la recuperación que se tenía diagnosticada y pronosticada, yo sí veo que le va a aportar algo a Guadalajara. Creo que ahorita cargarle las pulgas a Javier Hernández también es una insensatez. Insensatez, ¿no? Más bien, pasa porque evidentemente el Guadalajara hoy no tiene un proyecto a dónde va. Mientras la casa de enfrente, Emilio Azcárraga, ha generado un proyecto todoterreno poderoso que aguantó Vara con los fracasos de Solari siendo líderes generales, con los fracasos de Fernando Ortiz siendo líderes generales, con alta competencia. Y cada análisis que hacían, porque también hubo este periodo de adiós baños, ¿qué hace ahí Ñarritu? O sea, cuando viene este proceso de gran crítica, ya por fin se les da el título el semestre pasado y a partir de ahí viene el idilio que ha vivido la América, ¿no? Que con la mano en la cintura golean al Atlas, le pasan por encima a Chivas cuando quieren. ¿Por qué? Porque tienen hoy un plantel, un fondo de vestuario tremendo, ¿no? O sea, América hoy sí es el mejor proyecto que tiene el fútbol mexicano, pero por mucho, nadie se les acerca. La competencia del fútbol te permite otra cosa, pero en términos de proyecto, de cómo se ha edificado, hoy ni Monterrey, ni Tigres, ni Cruz Azul, el evento que está iniciando Pachuca, nadie tiene la fortaleza que tiene el América, ¿no? Muy bien. Hola, buenas noches, qué gusto saludarles. Algo se le perdió, trae más problemas, Gerardo, que a Mauri Vergara en estos momentos. Y yo sí quiero caer al tema de Mauri después de escucharte. Dos cosas. Terapia. A ver, dos cosas. Yo entraría. Uno, no sé si responsabilizar como ustedes le entran al tema completamente a Mauri Vergara. Se me haría la más fácil. Dos, si hay un claro responsable aquí en la gestión deportiva, que se llama Fernando Hierro. Y ahí sí coincido con Gerardo. ¿Por qué traer? No sé si sea su amigo o no sea su amigo. A Fernando Gago. ¿Cuál es la decisión que toma para anticiparse y traer a Fernando Gago y no apostar por otra? Y tres, y la más importante. Aunque los Chivas, hermanos, no lo quieran ver, esa es la historia de Chivas. Porque siguen creyendo que viven en los cincuenta. En los cincuenta donde el fútbol se grababa en cine. En los cincuenta donde el fútbol... Espérame, déjame terminar. No, no, es que no es de Chivas. A ver, no, no. A ver, a ver. Termino, te dejamos hablar. Te doy... Nada más rápido, Luis, para que le entres bien al tema. Nada más para que le des bien al tema. Chécate los números de los clásicos en la era Jorge Vergara. Luis, para que dejes de decir pendejadas. Chécate los clásicos. Chécate los clásicos en la era de Jorge Vergara. Luis, escucha, güey. Escucha, esto no es Chivas. Un equipo que es campeón cada diez años. Y entonces aquí nos vamos a poner a hablar. Eso es diferente. Una cosa es el título de los diez años. Y otra cosa es tener herramientas para competir. Con Jorge Vergara llegaste a cuatro semifinales consecutivas de liga. No, escucha también. Solo no mientas. Ayer tú estabas encabronado por mentiras. No mientas nada más. No, nada más no mientas. Nada más no mientas. Por favor, ya me dejó hablar. No mientas nada más. Ahora voy. No mientas. No estoy mintiendo. No, sí estoy mintiendo. No, Chivas es esta. Un equipo que es campeón cada diez años. O sea, que tu proyecto te lleva a ser campeón cada diez años. Estamos hablando de que es algo más de fondo que a Mauri, que Jorge, que Salvador Martínez Garza, que el Club Deportivo Guadalajara, que iban solamente a nadar al anatleto Macías Tolán. es de calidad de mexicanos. Ya, si Chivas, porque tiene potencial económico, pudiera atraer extranjeros, sería diferente. Por eso están atorados como están atorados. Mientras el fútbol ha evolucionado, Chivas es campeón cada diez años y siguen viviendo del cine de Salvador Reyes con Doña Sara García. Y se amarran de eso. Pobre chico. Es que no es de amarrarse de eso. Pobre chico. No es de amarrarse de esa historia. Se abrazan de eso. Y nosotros fuimos durante muchos años el más ganador. Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner el ejercicio, Luis. Te voy a poner el ejercicio. Porque no han evolucionado. Fernando Hierro, ¿por qué no ha hecho la gestión para traer a César Montes en lugar de tener a Dalito Torres ahí de central? No es a Mauri. Es porque hay que evolucionar. Con el tema de César Montes. O ahí te va la otra. O ahí te va la otra. ¿Por qué el Perito Guzmán de Tijuana, güey, se va a Monterrey en lugar de Chivas? Mejor hablemos de profundidad. Deja tú de poner el tema de extranjeros. Es una gestión a partir de... No, no es la misma. No es la misma. ¿Cómo va a ser lo mismo un futbolista como es Víctor Guzmán, el Torito Guzmán de Monterrey, que Lalo Torres, güey? ¿Cómo va a ser lo mismo, güey? ¿Y por qué el Toro Guzmán no lo escautaron antes? ¿De dónde va a ser lo mismo? Responde, güey. ¿De dónde va a ser lo mismo? Ah, bueno. Es que no es estar cegado. Es un tema de gestión y lo he dicho hasta alcanzan. Mientras no se gestione con buenos mexicanos el equipo de Guadalajara y se trabaje mejor, evidentemente, hacia abajo con las fuerzas básicas, pues claro que no tienes con qué competir. Por eso. Pero de eso, a decir que en la historia de Chivas, porque ganas cada 10 títulos, cada 10 años, Guadalajara está acostumbrado a jugar estos partidos de una forma muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Y es algo que... ¿Qué rista me das, Enrique? ¿Qué rista me das? De nueva cuenta. En la era de Jorge Vergara, cuando tenían al Bojo Bautista, a Ramón Morales, a Omar Lebrard. No, no de blanco y negro, güey, eh. No de blanco y negro. Al Venado Medina. O bueno, ¿qué te parece? A Ramón Ramírez. A Coyote, cabrón. A tus rubiates, güey. A ver, ¿qué te parece? A Pulido, güey. A Yair Pereira. A Carlos Salcido. A Orbeir Pineda. Guadalajara. Perdón, lo que tú estás diciendo. Este trámite es por eso que sí hay que poner asiento a lo que dice, a lo que dijo Gerardo en la editorial. Que a Maury Vergara le vale un cacahuato de Guadalajara más si hay que poner cartón. Porque le ha puesto dinero y con eso se lava las manos. Como le ha puesto dinero, pues sí, pero como no tienes... La más remota idea de fútbol, ¿por qué no la tiene? ¿Por qué no la tiene? No ha sabido cómo enderezar el tema. Y hace un año era... Cuando tú agarras una semana de clásico, Jorge Vergara, cuando era la semana de clásico, tú lo cubrías, Luis, tú estabas ahí. ¿Qué hacía Jorge Vergara? Iba a todos los entrenamientos. Protagonizaba la historia. Para quitar reflectoras, lo que tú quieras. Pero desde ahí le metía. Él ponía la cara para decir, ahí les va la gran apuesta, cabrones, porque crean ustedes. Y si no es Emilio, ¿con quién le pongo? Aposaba computadoras con Gerardo Velázquez de León porque era el valor que tenía con el equipo que le daba. Y las ganamos. Pero de dar cuenta, ve los números. Si no quieren reconocer la etapa de Vergara, que ganó más clásicos que la América en la era de Jorge Vergara, pues estamos jodidos, Luis. Estamos mintiendo, entonces. Quedémonos con la historia más fácil que tú dices. A cada 10 años y extranjeros, güey. Bravo. Lo de ayer no tiene que ver de eso, eh. Sí tiene que ver. Oye, Gerardo, nada más aclarar que el que apostó a las computadoras en TBC fue Gerardo, eh. Ya muchos andan colgando el milagrito. Tú le ganaste a Jorge Vergara. Suya la dice que él apostó. No, no, no. Fue el tío Jerry el que apostó. Y a mí me consta. Pero bueno. Nada más hay que ver eso. O sea, yo a ver, yo los dejé hablar. De verdad, parece una discusión de cantina de pueblo. Porque ni de cantina. O sea, es de cantina de pueblo. Es que, a ver, tú dices que tienen que haber extranjeros. Y el otro dice que no son los ecuadores que tienen que tener. Yo creo que aquí hay un gran responsable. Y es el dueño. O sea, el dueño deja a Fernando Hierro como el hombre de la independencia para tomar decisiones. No se mete. Está bien, ¿no? Si vas a poner un director deportivo, me parece correcto que funja como tal, ¿no? Pero el que está totalmente equivocado y desbordado y no tiene ni maldita idea de lo que es el fútbol mexicano es el propio Fernando Hierro. Porque es cierto, el escauteo ha sido muy malo. Porque no invierten donde tienen que invertir. Porque llevan a un jugador de tres meses y medio de dólares, Luis, que no sepa maldita la cosa. ¿Quién? Es una burla. Ah, bueno, es un error. Es una burla. Brutal. ¿No? Brutal. Oye, tres meses después es un error brutal. Tienes un entrenador que ayer pone a Guti que no le vio el polvo a nadie, que está teniendo una temporada desastrosa, no tiene contención. Pone al Nene Beltrán, al Pocho Guzmán y a este señor en el medio campo. Y en América con los míos, Jonathan Dos Santos dice, o sea, se pitorreaban de ellos. O sea, no roban un balón, no tienen presión. Pero, Gerardo, si este proyecto, porque a ver, nada más, a ver si responden, del dos mil para acá, dos mil dos para acá, Guadalajara ha sido campeón dos, dos veces. No, una vez. Es dos mil seis a Toluca y la del diecisiete, ¿no? Sí, de los mil. Dos mil dos. Dos, dos, no, pero a lo que yo me refiero es, mientras el América ha sumado N cantidad de títulos. ¿Quiénes eran los entrenadores? Y le dio, ¿no? Y estuvo Chepo y Matías Almeida. Matías Almeida, un tipo que llegó, se conectó con la de Guadalajara, que sí tenía conocimientos futbolísticos, que tenía capacidad insoportable, ¿no? El chavo, ¿no? El que se sentía Dios y el pastor y cargaba a la chiva y como Dios y, en fin, él se sentía Dios. Pero bueno, está bien, es mejor que tener un tipo así, que tener a este tipo. Que fue campeón, pero Gerardo. Es un ignorante, Fernando Gago, perdóname. Tienes en la banca, a ver, ayer juegas con dos puntas, ¿no? Porque tienes dos carrileros, dos carrileros que no llegaron nunca a la línea de fondo. Y tienes a dos carrileros. Porque aparte los atoraste, Gerardo, porque no los dejabas salir. Por eso, entonces, y tienes a dos puntas. Ahora está técnico, vean, los atoraste. Y Ricardo Marín. Qué ridículo. A ver, yo les decía ayer en el chat, qué bueno que Ricardo Marín lo corrieron de la América, qué bueno que las fuerzas básicas de la América se lo llevaron. O sea, hicieron un favor a la América. A ver, lo de Marín ayer demuestra por qué fue un futbolista goleador con el Celaya, güey, ya tantas. Sí, sí, sí. Y a la que sigue. Por eso, por eso que te digo, ¿eh? Ustedes se pueden pictorear de Hernández. Ustedes se pueden pictorear de Hernández. Pero vas a ver que Javier va a ser mucho más, ¿eh? Porque en pocos minutos, por lo menos. Hernández, que Marín, por supuesto. Pero tienes a JJ Macías ya sano. Ay, no sé. No, no sé. A ver, a JJ. Perdóname. A JJ. Por lo menos tomó la iniciativa de rematar. Sí, es un partido de 180 minutos, ¿eh? Y nos gastan más de 90 minutos a jugar. La partida se termina, la serie se termina cuando el árbitro terminar el partido. Y vamos a jugar con la máxima seriedad. Y es un punto que para mí cualquier equipo tiene que aprender a jugar sin el placar en la cabeza. Y sí, buscando un desempeño satisfactorio, buscando siempre la mejor versión posible. Y es así que vamos a encarar. La serie sigue abierta. Hay más de 90 minutos a jugar. Soy un eterno insatisfecho en el sentido de querer siempre mi equipo mejor y mejor. Entonces, el proceso postpartido es igual. Si ganas, si pierdes, es buscar los momentos que no fuiste tan buenos, de cosas que no estás haciendo tan bien y buscar constantemente la mejor versión. y creo que nunca la vamos a encontrar. Pero el objetivo es ir jugando arriba el teto. Y este equipo tiene un techo muy alto. Y es esto que tenemos que seguir con esta constante búsqueda de evoluir las formas que queremos. No, creo que no está perdida la serie. Los partidos se juegan en 90 minutos y tenemos una vuelta. Sabes que es un resultado complicado. Porque no tenemos que haber recibido la mejor el tercero. Ya está un partido con 10 hombres un poco difícil. Y bueno, es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Vamos a esperar a la vuelta y esperemos darle vuelta a este resultado. Creo que ahorita estamos dolidos por la derrota. No creo que sea momento por hablar. Todos sabemos que se perdió. Que un clásico se juega de diferente manera. A lo mejor ya estaba dicho desde antes. Creo que todos los compañeros saben en qué momento estamos. Y es, como dicen, cerrar la boca. Seguir trabajando. Y desde la humildad, desde la... Como te dije, desde partir de las bases para poder darle vuelta a esto que es importante. La crisis de Chivas es porque, creo que una vez más en la confusión que hubo, porque te digo, no hay una cercanía de Amaury como tal, como insisto, la tenía su padre. En este momento de crisis, imagínate, te golearon 3-0, Cruz Azul en el Azteca. Cuando intuías que venía tu etapa para echarte a los madrasos, a los guamazos, porque venías de darle un baile a Pumas, ¿no? Y Pumas estaba jugando medianamente bien. Vamos, a la que sigue. Pero justamente en esa crisis, porque ese también... Y ahí sí, Luis, es un tema muy del futbolista mexicano. Me da rica a ver. Ahí sí es muy del futbolista mexicano. Que cuando vienes, cuando te caes emocionalmente, cuando te caes, es muy difícil sacarte de este hoyo. Entonces, una crisis se te hace, bueno, turísima. Ayer las chicas también, el fútbol femenino, y parte de la cultura deportiva, la idiosincrasia, para mí entender, mexicana. Y ahí sí es mexicano, Luis. Cae el gol de Brasil, viene la expulsión. En su vida volvieron a entender cómo competía el partido ayer. Y a Chivas le mete 3 goles, Cruz Azul, al minuto 37. Desde ahí Guadalajara estaba muerto todo este mes, ¿eh? El gran tema es cómo vas a hacer para que ahí... A ver, chavos. Y es muy sencilla la fórmula, ¿eh? En gran medida los futbolistas, por más que pueden decir, son mercenarios, ¿no? En ese momento, sale a Mauri a decirles, chavos, eliminan a la América, y ahí les va este bono para ustedes, güey. Este se lo llevan para ustedes. Me estás dando la razón. Es un ejercicio básico, que la América lo sigue teniendo. ¿Sabes por qué la América gana el 80% de sus clásicos contra Cruz Azul, contra Pumas, contra Chivas? Pregúntenle, pues, porque Emilio entiende perfecto cómo opera el futbolista. Va triple, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman al bono? ¿Cómo le llaman? Prima triple. Pero, mira, cómo... Van a prima triple los clásicos. A la prima triple, pues, agarran estos, güey, y dicen, papá, de aquí cobramos, güey. De aquí cobramos. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre América... No te estoy dando la razón, Luis. La idiosincrasia. Si Chivas, ya por fin... Porque, a ver, el otro... Es que va de nuevo a cuenta. Para no dejar en lo mismo. Para ti, mira. Esta etapa de... Ahí te va, Luis. Luis, escucha rápido. Es que tienes que ver la historia, porque si charlas a los pendejos, te metiste algo, porque no dejas hablar. ¿Cuántas goleadas tiene la América, Chivas? ¿Cuántas? Chécalas, cabrón. Chécalas, güey. ¿Por qué? Vas a encontrar solamente una del turco Mohamed Alguero Real de Luis Gabriel Rey. Una noche maravillosa, tantal. Pero de ahí, encuentra una goleada. Encuéntrala. No hay, cabrón. No hay. Escucha. No hay. ¿Por qué hay cinco goleadas en los últimos diez partidos? ¿Por qué hay? ¿Qué tiene que ver hace 60 años, hace 20 o 30? Es el proyecto. El proyecto está jodido, porque a Mauri no lo ha sabido liderar. A Mauri no ha sabido liderar el proyecto. Enrique, lo que te está diciendo Luis, y estoy de acuerdo, es contra que lo que dices es que el mexicano no se cae. Lo estás diciendo tú. Me estás dando la razón. Pero tienes que traer mejores líderes, porque sí los hay. Carlos Sánchez te levantaba un clásico. Héctor Reynoso, cabrón. Insisto, Ramón Morales. Osvaldo Sánchez. Que fueron campeones. Una vez, cada diez años. Pero que no es de los campeonatos, Luis. Que sí es cierto. Es como transmiten para poder competir. Poderte meter constantemente a la línea. Estar en la parte alta. Donde el Guadalajara estaba acostumbrado a estar peleando. No de líder, ¿eh? Pero siempre para una liguilla. No, güey. No. De los 60. No. No. Es una mentira. Es una mentira. Es tonto. Esto es muy sencillo. Te voy a repetir. Te voy a repetir el dato porque tú no lo sabías. No deja hablar. Trece torneos. Trece torneos. Trece torneos. No. Trece torneos que llevó y lideró Jorge Vergara en torneos cortos. Antes de Angélica y antes de José Luis Higuera. De esos trece torneos. ¿Sabes a cuántas liguillas calificó el Guadalajara? A once, güey. A once de trece. A once de trece. ¿Sabes cuántas semifinales jugó? ¿Qué pasó con esas chivas en Copa Libertadores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Luis? 2006, 2007 llegó a la final. 2010. Ah, bueno. Entonces, entendamos un poco que el Guadalajara competía. No deja hablar. Sí, pero también lo de los mexicanos que lo pone en la mesa. Pero cuando en el afán de querer ganar todas se da cuenta que nos está dando la razón. Que chivas necesita extranjeros para que le marquen la diferencia mental. Porque tú lo acabas de decir. Ese es el gran punto. Yo no sé si necesita chivas o no en los extranjeros. Yo lo que creo que necesita chivas es. A ver, hay mexicanos buenos y malos. Y chivas tiene jugadores muy malos. O sea, el pollo griseño es muy malo. Lo del alo Torres ayer fue muy malo. El portero Wally ese es bastante malito. En el centro del campo el Guti es malo. O sea, una decadencia de jugador. En ese lápiz fue muy malo. O sea, quitando al Piojo Alvarado y al Pocho Guzmán, dime otro que tenga calidad. El N. Beltrán cuando se le pega la gana juegue. Cuando no, no. No, no. Asustadísimo. O sea, no tienen calidad. Ese es el tema. Yo ayer lo decía. No tienen calidad. Se asusta. La testiculina que le sobra a pollo griseño le falta. Por eso el pollo griseño puede tener los huevos de este tamaño. Pero yo prefiero eso. Es malísimo. Que se maten. Pero es el preferido de que sea malo, que le eche ganas. El fútbol no es de echarle ganas, ¿eh? No, yo lo sé. El fútbol no es de calidad. Mientras Enrique Vez presumía hace dos minutos que llegaba Chivas, competía a no sé cuántas liguillas en este lapso. ¿Cuántas eran liguillas? ¿Cuántas, Enrique? No, bueno, con Jorge Vergara sí llegaba. Jorge Vergara. ¿Cuántas? De trece que él fue la máxima cabeza, once. Mientras eso pasa. Porque luego llegó Angélica. Llegó luego José Luis Higuera. Y la historia cambió, ¿eh? La historia cambió en Guadalajara. El tiro directo. Guadalajara lleva... Guadalajara y si lleva... Y ahí tienes toda la razón. Guadalajara lleva 12... Guadalajara lleva 10 años. Guadalajara lleva 10 años en un... En su peor crisis histórica y emocional de la historia. No, no es cierto. También en los 70. 2002 para acá. En los 70 estuvo en peligro de descenso. Mientras tú presumes las liguillas, el América ganó seis títulos de liga. Así de sencillo. Porque tú siempre estás... No ganó seis títulos de liga. Sí ganó seis títulos de liga. Porque en esos 11 torneos, güey, solo ganó un título de América. Uno, dos, cuatro. Clausura 2002. Te digo, deja de mentir, cabrón. Clausura 2005. No puedes entrarle al tema mintiendo, güey. Apertura 2014. Apertura 18. Va de nuevo, güey. ¿Cuándo compra Vergara a la Chivas? ¿Dos mil dos? Ok. ¿Cuándo entra Angélica Fuentes? Dos mil dos. ¿Cuándo entiendas esto, güey? Seis títulos de liga. Cuando entiendas esto, cuando yo estoy hablando de esta parte, de este dominio de Vergara, cambia la historia. Ya lo mezclas tú. Lo pones como si todo fuera. No escuchas, no puedes escuchar. Niño, Quique, ¿qué es más? Seis o dos. Seis o dos. ¿Qué es más? Entonces, aunque no lo quieras aceptar, el gran tema es que Chivas tiene que evolucionar. Tiene que meter extranjeros. Si quiere competir. Si no se va a ir. ¿Y usted tiene todo su derecho en crear? Va a ser como el atleta de Bilbao Gerardo. Está bien, que crea su política. Hay equipo del montón. Ya tienen extranjeros. Luis, ayer jugó Cadwell, que no es mexicano. Entonces, una doble moral. Doble moral. Siempre tiene una doble moral, porque tienen a un director deportivo español, tienen a un entrenador argentino, tienen a... Usan los colores de Francia. Usan los colores de Francia. Los fundaron unos belgas. Esa es la gran contradicción. Yo siempre he dicho que son unos hipócritas, ¿no? Eso, eso sin duda. Pero si quieren mantener esa hipocresía y quieren jugar con mexicanos nada más, pues que vayan por los mejores mexicanos. Es que no tienen dinero. Entonces, ¿cómo trajeron a Hernández? O sea, hay fórmulas para traer a los mejores mexicanos. Está checando los tres títulos de la América. No, no estoy checando. La verdad es que... Araujo debería estar aquí, ¿no? No Araujo Néstor, el otro Araujo. Deberían tener a los mejores... Tendría que ir por Henry Martin. Así. O sea, tendrían que ir por los mejores mexicanos. Y no van por los mejores mexicanos porque dicen que no tienen dinero. Pero sí tienen tres millones y medio de dólares para pagarle a Hernández, que está haciendo un documental y que le vale tres kilos el equipo. Yo nada más pongo para terminar, porque se le acabaron los argumentos. Es más, les digo una cosa. Han jugado diez finales en América. Contra Cruz Azul. Y ayer diciendo... No, en el fútbol tenemos la capacidad de hacer otros. Si ellos hicieron tres, nosotros también tenemos tres. O sea, no me... O sea, por Dios. Ese es el líder que necesitaba Chivas. No. Pero ve, como están tan embelazados, tienen la esperanza de que haga goles en fuera de lugar que ya se los cuentan y lo de los entrenamientos. Veamos cuándo anota uno. Uno en la liga. O en la CONCACAF. Así va a anotar. O sea, va a terminar anotando. Porque cuando Chivas crea oportunidades de gol, no hay quien la remate. Eso sí es cierto. Y Hernández es el chanfle. La puede rematar con la nalga y la va a meter. Eso no importa. Pero eso no va a basar el éxito del Guadalajara. El Guadalajara no va a tener éxito con este equipo. Con ese entrenador, menos. No. Y con ese idiosincrasia, menos, Gerardo. O sea, si ya tienen... Alguien ha sido en España, en Estados Unidos. Ábranse a la vida. Un argentino, un colombiano. Que te marquen futbolistas. Que te marquen diferencia. A ver, ¿cuál es? Y está ahí. Hay estudios. Julián Quiñones, es un hombre de raza negra. Te marca. Te marca diferencia del fútbol mexicano. Por su constitución antropométrica. Eso es lo que necesita Guadalajara. Eso es lo que te hace diferente a clubes. Y tú haz un análisis a profundidad. Y por ahí te encontrarás que son los futbolistas que te marcan la diferencia. Chivas se tiene que abrir. Que deje de seguir viendo sus seguidores. Es la película de Chava Reyes con Sara García. Que evolucionen, ¿no? Y con Clarillazo, imagínate. Se quejan de los de la América del Chavallos con Clarillazo. Y con Sara García, imagínate. Pueden ir por Hernández, pero no pueden ir por Santiago Jiménez. Exacto. Porque es naturalizado. Es naturalizado. De verdad, tendrían que ir por Quiñones. Tendrían que ir por Santiago Jiménez. Tendrían que ir por esos futbolistas mexicanos. Es una bola de hipócritas. Eso no me cabe duda. Pero sí tienen un tema, me parece muy profundo también, que los propios seguidores del Guadalajara creen que tienen una potencia de equipo. Ese es el gran tema. Se engañan solo. Les han vendido un humo monumental. Y van al aeropuerto y llenan el aeropuerto porque qué bruto, qué equipazo tenemos. Y chivas, chivas. Son buenísimos para eso, ¿eh? Son buenísimos para eso. Yo creo que no es un tema de qué equipazo tenemos. Porque yo no creo que vayan justamente a decir, venga, qué equipo tenemos. Esencialmente es el amor. Yo creo que... ¿Cómo no, Gerardo? Paunovic lo que se vivió es la antenoche. ¿Ha pasado? Lleva varios años pasando, Gerardo. ¿Por qué quieres que se entre la capital ropa y blanca? En la final. No, no. No para clásicos y para momentos importantes. Pero que vayan al hotel de concentración, un partido de conca-champios. Pues eso es porque sigue contra el clásico. Por eso, pero el clásico pasado tampoco lo hicieron con Paunovic. El Guadalajara creo que lo hace es por una identidad. Porque les gusta. Son colores que los amas. Es lo que te hace sentir, chivas. No, está bien. Nada más que no serán... Más allá del bodrio de proyecto que hay. Es la realidad. Para lo más rescasable que tiene Guadalajara es su afición, Gerardo. Es su afición. La neta es la mejor afición que tiene este país. Yo no sé si es la mejor afición o no. En algo tiene razón, Gerardo. Esta bufanda con que se viene actuando. Me encontré un tuit ayer. Y en el afán de likes, muy buen jale. 8.55 de la noche. ¿Ya están listos para la goleada rojiblanca? Yo digo 3-0. Uno de Codwell, uno más de Lenny. Para rematar el chicharrito. Ojalá, te lo digo con todo cariño, güey. Chivas, querido. Ojalá, te lo digo con todo cariño, güey. Yo sé que hoy me vas a dedicar dos, güey, seguramente. O sea, estás tan orgazñado de verme, güey. Todo el tiempo. Mira, ya se fue. ¿Ya se fue? Pero te das cuenta, la editorial de Lunes tenía mucha razón. O sea, esto que vivimos del bufandismo es un gran peligro. Ahora sí que es un gran peligro para el periodismo deportivo en México. Porque imagínate, busca así el like, el retweet, que lo hizo muy bien. Mira, 143 republicaciones, 236 citas, 576 me gusta y 228 mil visualizaciones. Muy bien. Pero entonces, ¿en qué estamos cayendo? Esto ya es un payasismo deportivo, ¿no? O sea, esto sí es. En mi pueblo le llaman una chaqueta, Gerardo. Pueden hacerse chaquetas digitales. Yo dediqué una historia hace unos días a eso. El lunes. Había una terrible y preocupante situación con respecto a la visión periodística, ¿no? De que se utilizan más los personajes que los argumentos. Y que termina siendo en decadencia, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para todos nosotros. Tú ves a elementos como Enrique, ¿no? Aquí está. No lo esperé para eso. Que ponen eso en su Twitter como comunicador. Pues, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? Se supone que tendría que ser un líder de opinión, ¿no? Pero eso no quita y no exime que también puede ser un análisis objetivo de las cosas y criticarlo. Una cosa es lo que sientas y que hoy estamos en esa etapa. Tú lo haces con el Madrid, Gerardo. Tú lo sientes por el Madrid y listo y tantán. O por la selección de España. Lloraste al aire, güey. Lloraste al aire, Gerardo. Gerardo, yo hice un programa contigo del Real Madrid cuando volví a ganar la Champions. Y estabas llorando, cabrón. Llorando al aire. Pues sí, ¿qué tiempo? Entonces, imagínate que yo agarre eso y diga. A ver, emoción. No, pues corren otros tiempos. Pero eso... Lloró una vez cuando ganó una medalla de oro México en Tiro con Arco. Mira, tú me pones a mí. Yo no voy a hablar por los demás. En el año del 2010. Yo no. Yo, Gerardo, yo no voy a hablar por los demás. Pero creo que tú me conoces ya más de 10 años. Y tú sabes que si estoy con un personaje para entrevistarlo, me gusta tener un tipo de preguntas. Cuando voy a una conferencia de prensa, cuando tratemos de analizar las cosas, de que le vaya. Ya en el Guadalajara es otra cosa. Pero aquí tú has visto, y lo sabe Luis Castillo, para que tampoco le haga el mame, a Mauri Vergara, a Mauri Vergara. No soy santo de su devoción. Ah, eso sí es cierto. De hecho, les cuesta un créditarme, por ejemplo, o darme alguna entrevista. Está bien, no pasa nada. Da igual. Eso no va a quitar. Para mí Chivas es más grande que los que están hoy. Guadalajara es la marca más importante deportiva que tiene este país. La más importante. Para él, la América. Pero bueno. Pero punto. O sea, a lo que voy es, podemos mofarnos ahorita de los personajes, que sea Álvaro Morales de la América, que es el buen Perceballos de Chivas, o Omar Villalbazo del Guadalajara, y que se pone la... No, está bien. Eso es parte ahorita de lo mejor de las tendencias. A mí me encanta disfrutar del tema del Guadalajara. Pero de eso, cuando tengamos que analizar, hay que hacerlo también. Puedes poner otra vez el tuit. A ver, pero trata de explicarnos esto. ¿Por qué le dices así? Ponlo otra vez, Álvaro, por favor. A ver, explícanos. ¿Cómo que explícanos? Pues era para decir, vamos a golear a estos cabrones. No pasó nada ya. ¿Pero con qué? Nos golearon. Pero solo un partido que también es que no hay proyecto. Pero Luis, a mí me sorprende. A mí me sorprende. Te voy a decir una cosa. A mí me sorprende porque tú ayer, en el programa que hicimos en vivo a las 3 de la tarde, ¿cuál fue mi mensaje? Lo mismo. ¿Cuál fue lo que dije? No, mami, creo que no. Ojalá Chivas empate. Y tiene que ir a buscar el cero. Ese fue el mensaje. Ahí está. Ahí está. Aquí mismo, en este espacio. En este espacio. ¿Cuál fue el mensaje del partido? ¿Cuánto? Cuando está el juego de futbolizar. Ojalá que Chivas no reciba a gol. Que apriete el partido porque va a estar difícil ganar. Eso fue lo que dijimos. Punto. Pregunta seria, ¿eh? Ya lo puso. Ya lo puso. Ya lo puso otra vez. Ponlo otra vez. ¿Por qué determina solo un resultado que no hay proyecto? ¿Por qué determina solo un resultado? Porque no solo un resultado, vea, si te lo digo seriamente, es que a Mauri lo debe de vender. Es que Hierro está mal. Es que Gago no llegó. O cuando vemos ahí que tú predecías el tres por cero y hasta con la no. Vamos, nene. Creo que alcanzas. Y nene. Y nene hoy. Creo que hoy es tu villano favorito. En verdad. Te lo pregunto. Está bien, güey. Si quieres seguir circulando el programa de ser un servidor, no tengo ninguna bronca cuando creo que nos merecemos más. Y Reacciones Cadena merece más. Tú eres el que. Merece más. Tú eres el que está aquí. Porque show, güey. O sea, el tweet y el mensaje diferenciemos cuando ven el partido y ven el cabrón. A cuando empieza el análisis, hombre. Yo lo que creo es que la gente no cae en una. El que más en cabrón no fue Ángel García Torraño. A ver, el que no es. Sí, no sé qué. Por ese tweet. Nosotros te lo decimos porque te queremos. Estás haciendo el ridículo, cabrón. Tú también cuántos has hecho últimamente en tu community. Tu community manager. ¿Cuántos has hecho ya también? Que tuviste que borrar uno por la misma pendejada, güey. Tan tan. Y no. Y yo no nos pongo a hacer esto. No soy yo. Eres el mismo. Tu community manager. A partir de tu nombre. A ver, no se puede adelantar en los partidos nada. Ese sí lo puse yo. El tema de la. El tema. Yo sí voy a profundizar en esto porque hay una gran confusión, ¿no? Yo estoy hablando de todos los que tienen ese tipo de personajes. La gente tiende a creerles a ustedes. ¿No? En sus redes sociales, en sus programas de televisión, en su todo. Cuando tú tienes más hecho el payasismo deportivo que un periodismo deportivo, sí me parece que es incorrecto a mí. Me parece decirle el Madrid, tienes razón, pero yo nunca he puesto en Twitter el Madrid que diga, hoy le vamos a dejar al Friburgo con tres goles de Vinicius, uno de cabeza, otro de chilena y uno de Rodrigo de tiro libre, güey. O sea, y vamos por el querido Madrid. O sea, no haría eso nunca en mi vida, güey. Porque a lo mejor tú tomas la plataforma de Twitter con mayor seriedad. Y entonces en los programas que entras a echar desmadre, como la mayoría con los que yo he compartido contigo, ahí también te pones la bufanda del Madrid y de la selección de España, güey. Sí me la pongo. Y luego no solamente la selección de España. Te pones la playera de los españoles en baloncesto, la playera en el automovilismo. O sea, todo lo que gana España, güey, vienes aquí a festejarlo con un orgullo tremendo. Ah, bueno. Pues son las emociones que te da el deporte a ti. A mí me las da chivas, güey. Pero no lo publico, Enrique. No. Bueno, no lo publicas en Twitter, pero lo dices en los programas. Al aire. Grabado. ¿Cuándo me has visto? A ver, en serio, eh. Y díganme ustedes dos que conocen desde hace muchos años. Y nuestro productor que está ahí. ¿Cuándo me han visto con una camiseta del Real Madrid puesta? No, sí. Sí, sí. La vez que ganó que andabas. La vez y más y estabas muy pedo. Por favor, Abraham, aquí sí participa, güey. Entra. Entra. Y te digo, para desmitificar esto. Porque. Te pillamos. Hoy lo van a. 14, güey. O sea, ¿hace cuánto fue eso? Oye, sí te dieron con todo, Enrique. Por eso, porque te queremos. Evita esto. Ya lo hemos platicado. Es eso. De porriste, Enrique. Te dieron. Yo te quiero, Gerardo. Ya, párale. Bájale eso. O sea, era innecesario ayer plantear eso. Si querías flujo en X está bien. Pero te estás exponiendo demasiado. Estás como. A eso queremos llegar. Estás como Natalia Antonov, ¿no? Así. Usted quiere Natalia Antonov, ¿no? No. No. ¿No sabes? No. Esa que va de. Se va a lanzar de diputada por Movimiento Ciudadano. Y fue a Shark Tank a vender un proyecto para hacer trampa en las tareas que les vendía las tareas a los niños. Es una vergüenza, cabrón. O sea, le decía, a ver, le decía, yo lo vi ayer, ya es viejo eso, ¿no? Y le decía a Elías Ayú, le decía a Arturo, a ver, lo que estás haciendo es una inmoralidad, cabrón. ¿Qué tiene de malo? O sea, yo les voy a vender las tareas para que ya, pues pasen bien sus años escolares, etcétera. Entonces, me van a mandar un mensaje, ¿no? Se las regreso ya bien hechas, tal, tal, tal. Y me pagan. Entonces, ¿cómo se llama hoy eso? Inteligencia artificial, güey. No nos hemos dado cuenta. Yo por eso prefiero ser sensato, cabrón. No, no eres sensato, güey. No eres sensato porque te contradices demasiado. Pero, en fin. Vamos a una pausa, Luis. Ah, ya se acabó el programa, creo. Pues ya. Pues mira, contentos porque al final del día estamos haciendo lo que el profe pide. Y créeme que eso es algo que se trabaja desde que él llegó. Oye, yo creo que el equipo se ha compactado en muchas formas, aspectos. Quedan todavía dos juegos más. Bueno, uno de vuelta y otro de liga. Pero trabajar con mucho humildad, hermano. Que esto no se termina y todo puede pasar. Así que a liquidar a lo que viene. No hablo tan bonito como Fidalgo, güey. Sí, pero yo creo que sí tenemos las formas y tenemos un gran técnico, un gran cuerpo técnico. Todos los que están muy preparados saben y nos dan las herramientas exactas para nosotros llegar a la cancha y más o menos poder llevar a cabo eso. Pasó contra Cruz Azul. Es un equipo que presiona muy bien. Y nosotros nos mantenimos en un bloque bajo que muchos colegas de ustedes decían que jugamos como equipo chico. Pero hay que hacer un poquito más pensantes. El fútbol es de lógica. Era un planteamiento totalmente ofensivo. Saqué el equipo con más poder ofensivo que podía sacar. Y esa era la idea. Que fuéramos tan buenos en ataque que ellas tuvieran que defenderse en vez de sacar su potencial. Algo parecido como lo de Estados Unidos. Bueno, la selección femenil perdió contra Brasil. Estamos hablando del lugar 11 que realmente es Brasil. Subcampeona mundial. Nueve es ganadora de la Copa América. Ante una selección que se cayó. Sí, pero también la robaron. Sí, la roja no era. Nunca hubiera la roja para Natalia. Arteza María y Tantani. O sea, tú no puedes... O sea, te caes. Tú sí juegas contra Brasil con 10. Y de las cosas que, bueno, de las que tú has articulado de mucho tiempo, Gerardo, el tema de las porteras, ¿no? O sea, más allá de que le tiren todas y todas son goles. Increíble que un disparo muy tranquilo termine dejándolo en el área chica para que te hagan el 1-0, ¿no? Y ahí cambia el partido que lo estabas apretando y todo. Pero en este caso sí creo que hay una curva de aprendizaje que sirve muchísimo y hay futuro. Sí, a ver, una selección mexicana hace poco tiempo, ¿no? Cuando fue a hacer el premundial, fue el preolímpico en Monterrey. Se vio ridícula y aquí se vio competitiva. Eso es la realidad, que este chavo, el español Pedro Sánchez, ¿eh? ¿Pedro Sánchez? López. López. López, Pedro López. Pedro López ha hecho muy buen trabajo, ¿no? Ha hecho muy buen trabajo, un buen escauteo. Yo pensé cuando vino la expulsión al minuto 15, 20, pensé que le iban a meter 7, ¿eh? De la misma forma. No lo trabajó bien. Sí. Que es el punto de partida, ¿no? Oye, por cierto, hoy salió en Reforma que en su sección de Zancaría que el Canelo no tiene rival. O sea, yo creo que deberían de ver los programas. O sea, ya anunciamos quién es el rival del 4 de mayo, es Jaime Munguía. ¿4 de mayo en dónde? ¿En Las Vegas? En Las Vegas, Nevada. Team Mobile. Team Mobile, la arena. Y va a regresar Mike Tyson a pelear. Cuidado con las orejas del rival. Ah, bueno. Vamos a la Europa Línea. Es un santropófago, es como Luis Suárez. Cuando juega en América en la final contra el Inter de Miami, yo le recomiendo a Quiñones y a Henry Martín, a todos que se pongan orejeras, ¿no? Que no se los vaya a comer este güey, ¿no? Pausa. Volvemos. El balance es muy bueno. Creo que hemos crecido como equipo. Creo que hemos dado una imagen dentro del torneo, también para el fútbol femenil de México, los que nos han seguido desde la distancia. Hemos conseguido enganchar a muchas aficionadas. La imagen ha sido buena. Y te voy a decir, creo que realmente nosotras perdemos el partido de hoy, pero quien pierde realmente es la Copa de Oro porque se va a México. Bueno, vamos a la Europa League. No le importa, maldita la cosa, a nadie, pero... Adelante. Qué bueno que tenemos un experto para este tema. Adelante, ya. Ya, 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 vamos, vamos. Pero la Europa League ni los noticieros de Europa los ponen, güey. No, no, pero si hay alguien que sabe de esto es Jimmy. No ve ningún partido. No ve ningún partido de Europa League. Jaime, no ve de México, ¿no? Claro. Vamos con Jimmy. ¿Qué tal, amigos de Reaccion en Caden? Un gusto saludarlos. Ya dejamos a un lado la UEFA Champions League. Y es momento de hablar de lo que ocurrió en la Europa League porque recordemos que aún hay un mexicano con la posibilidad de poder levantar este título. Pero lamentablemente no fue la mejor tarde noche para Edson Álvarez y para el equipo del West Ham. Luego de que los Hammers perdieran 1 por 0 frente al Friburgo y de que el gol cayera en los últimos minutos debido a una equivocación del mediocampista mexicano. Venía inspirado del fin de semana. Había marcado su primer gol en la Premier League con el West Ham. Pero en esta ocasión, a pesar de que había tenido un partido técnicamente bueno, se equivocó en la salida. Y con esto perdió el balón el West Ham y terminó anotando el Friburgo el 1 por 0 que le dio la ventaja de cara a la vuelta que será en las próximas semanas. El partido se llevó a cabo en Alemania. La vuelta será en Londres a partir del jueves 14 de marzo. Y los dos grandes favoritos para llevarse este torneo terminaron por cumplir. De primera instancia, el equipo de Liverpool derrotó 5 por 0 al Esparta Praga. Un Liverpool que tendríamos que haber visto en la siguiente fase de la Champions pero que no fue así. Y que en este último torneo de Jurgen Klopp como técnico de los Reds intentará también ganar este trofeo europeo. Que recordemos fue el primer paso para que Liverpool regresara a la élite europea. Tuvieron grandes actuaciones en la Europa League y posteriormente llegaron a esa final de Champions que terminaron ganando contra el Tottenham. Y además la que terminaron perdiendo contra el Real Madrid. Y el otro gran favorito para esta edición de la UEFA Europa League es sin duda el Milan. Otro que decepcionó en Champions. Otro que técnicamente lo queríamos ver en los octavos de final del torneo más importante de Europa. Pero que ahora está disputando los octavos de final de la UEFA Europa League. Y goleó al Eslave a Praga. Un partido que se le complicó además al equipo italiano. 4 por 2 terminó ganando el Milan. Y con esto está muy cerca de sellar su pase a los cuartos de final de este torneo continental. En más resultados la Roma le ganó 4 por 0 al Brighton. El Sporting de Lisboa empató 1 por 1 frente al Atalanta. Mientras que el Leverkusen fue sorprendido y empató de visita 2-2 frente al Carabaj. Esta es la información amigos de Reacción en Cadena. De lo que está ocurriendo en la UEFA Europa League. Que recordemos también cambiará de formato para el próximo torneo. Saludos. Regreso con ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias de qué? La terapia que hoy tuviste fue media hora hablando. Entre 1.800 y 2.200 los psiquiatras. Creo que mil y mil, ¿no, Luis? Mil y mil. Y estamos del otro lado. Mañana hacemos otra sesión, si quieres. Caso, Harold Preciado, ¿no? Mañana vamos a ver, Harold Preciado está separado al equipo por un posible dopaje. Y ha sido también muy cuestionado un video que ha circulado. Una fiesta donde Harold Preciado está con el equipo femenil de Santos. Algo terrible que se ve en esas imágenes. Ya no nos dio tiempo el día de hoy por la terapia, ¿no? O sea, le dimos paso a la terapia en lugar de... Ahora, toda la gente que busque terapia, acá estamos para servirles. De 8 y media, 9 y media, en vivo en MBS. Y a la hora que quiera, en redes sociales. Abierto quien quiera, si tiene problemas personales, familiares, de pareja, con su equipo. Aquí estamos para escucharlos. Oye, y desde ayer ya estamos en la plataforma de podcast en Estados Unidos de Revolver, ¿eh? Ahí nos pueden escuchar. A ver, ¿cómo vas a entrar a eso? A ver, platíquenos cosas de Revolver. Pónganle reacción en cadena y ya te va a salir el podcast en cualquier plataforma. ¿Pero dónde lo pongo? O sea... O sea, que tú escuches Spotify, iTunes, Amazon... O sea, Revolver es nuestra casa distribuidora. Exacto, o sea, si lo pongo en la estufa, no creo que salga, güey. Sí, no, de acuerdo. Ok, entonces si lo pongo en Spotify, a ver, aquí lo tengo. Ahí aparece el cintillo, ¿dónde nos pueden ubicar? Acá está, Spotify. En cualquier plazo. Sí. Y le pongo aquí buscar, ¿reacción en cadena? A ver, así es. Reacción en cadena. ¿Acá está? Ahí está. Pues ya estaba, ¿no? No, bueno, ahí no. Sí. No, sí, sí estaba. Sí, pero ya está ahí. Y mira, aquí están todos los episodios. Fíjate. Lo que hay que oír aquí, ¿eh? Chivas ilusiona, va a competir. Lo mejor que tiene este equipo. Por el título de IBM X y de CONCACAF. Sí, sí voy a oír. ¿Quién puso eso? Ya nos pueden escuchar también en formato de podcast, entonces. Ese día no lo, no fui al programa y ve la barbaridad que dijo este güey. En fin, pero vámonos. Entonces ya estamos en Spotify, estamos en todos los lugares. Todos. Amazon, iTunes, en cualquier plataforma, formato de podcast. Busquen reacción en cadena y ahí aparecemos. No, estamos en Paypal. Ojalá que no. No, pues. Para que nos paguen, ¿no? En OnlyFans todavía no estamos. No estarás, yo sí. Ah, sí. Como Cielo Velázquez de León me disfrazo las noches. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no.